Otra vez estoy Otra vez estoy Alguien, alguien, alguien va a amar Necesito recordar la luz que me llevará Pero no puedo creer en luz Y dirá que es todo lo que yo estoy ¡Ah! Y dirá que es todo lo que yo estoy Sobre el viejo, negro, negro, bravo Y si no me hagas la paz Ya no sé si quieres Si no me hagas la paz Pero no me siento mejor Si tus manos me hagas la paz Alguien, 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 alguien va a amar Y si no me hagas la paz Alguien, 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 alguien va a amar Alguien, 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 alguien. Gracias por ver el video.